MESA Obtén un nivel Completo por cada ficha recogida Desbloquea Recompensas de contenido Estético Por completar el conjunto De misiones semanales Gasté 1200 pesos Del Fortnite De los 14.000 pesos Que acabo de gastar Así que estamos Viendo esto Paquete de misiones Vamos para atrás Entonces nos vamos a ir a jugar La liga abierta Señores Subida de dimensión activada Detalles de división Casillero Haga falta Comprarse Armas La liga abierta La liga abierta Los veles Paquete de misiones De guardián De las ruinas De la survivors Ven La liga abierta 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 La野 independence Arma. Nos fuimos al casillero. Me gasté 500 pesos y no tengo el arma. Tengo que salir con un arma. Me gasté 500 pesos en algo que no sirve. Mola que esto. O el personaje compré como los huevos. Me gasté 500 pesos. 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esto es como una sala de cambio de armamento o cosas por el estilo ¿qué es esto? no sé cuántos tipos estarán acá en el efectivo pero estamos haciendo mierda los unos a los otros mire 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 la cantidad de huevos yo me quedo aquí en colpulito balanza completa no 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 al fin salió un rato del at ¡Gracias! 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 Jajajaja Jajajajajaja Mira ahí te ha estado de la capa de toda la caesta Jajajajaja En memoria de Anonimo 276 Jajajajajaja ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Aaaaaaaaaaaaaaahhh! ¡Ah, está ahí, ¿verdad? No se quede hacerlo en rojo, no se quede hacerlo en azul, ahí dice rondas 1 No se quede hacerlo en rojo, no se quede hacerlo en rojo 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 ¡Ah! No se quede hacerlo en rojo 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 que en tercer lugar no, me voy de acá es súper difícil, no entendí el juego de batallas de construcción es súper difícil batallas subí de nivel pase de batalla tengo ocho estrellas estas son las las batallas populares zonas reconstruidas no sé construir vamos a ir al Biotrio Arena estamos en la temporada 2 del capítulo 3 fortnite fortnite y es aquí en el Sailor Moon se supone que hay que subir construir y subir hasta donde no tengo idea es como construir casa en el aire y que no te maten este no soy yo como se llama esta mona esa amiga mía bioversión eso están como enseñando uno construye la casa y tenés que ir eliminando los tipos bien difícil chicos súper difícil lo estoy encontrando porque no está uno con sueño no puede estar al mismo tiempo esperando cuando hay 5 o 6 tipos al mismo tiempo todos agarrados a balazo y uno subiendo y tratando de despejar la cancha no hay que tener una idea como se sale esto así ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, lo dejamos hasta acá